Estamos en las áridas colinas del sur de Hebron, en Cisjordania, donde el ejército israelí ahoga a unos residentes palestinos que viven con 20 litros diarios de agua, cinco veces menos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así lo denuncia la organización IWOS, que agrupa a 30 ONGs y organismos internacionales que trabajan en los territorios palestinos ocupados. Ziyad Lunat es su portavoz. Nos cuenta que Israel se ha apropiado del control de los recursos hídricos de toda Cisjordania. Eso lleva a que pueblos como Susia o Jinba, donde viven las comunidades palestinas, tengan que sobrevivir con apenas 20 litros diarios por persona. Una cantidad equivalente a la de un campo de refugiados en situación de emergencia. Y muy por debajo de los 400 litros diarios de los que disponen los colonos judíos o los 100 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La situación se agrava porque el ejército israelí elimina infraestructura sanitaria e higiénica vital. Este año han destruido una media de cinco cisternas al mes, con el argumento de que no tenían los permisos administrativos necesarios. Tenemos varios pozos de agua, pero a muchos no nos deja acceder el ejército y otros han sido destruidos por los soldados y los colonos, nos cuenta este vecino de la zona. Nos explica que su pueblo tiene 11 pozos pequeños en uso, cuya agua es insuficiente y otras 30 cisternas a las que Israel les impide acceder. La Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU ha denunciado además que las empobrecidas comunidades del sur de Cisjordania pagan el agua a un precio cinco veces mayor al que afrontan los que están conectados a la red. Una situación que, según Amnistía Internacional, ha llevado a más de la mitad de los habitantes de esta tierra a emigrar en los últimos años, huyendo de las duras condiciones de vida.